Arte Uy en Perspectiva. En el estudio de radio, cada semana, un autor y su obra. En los corredores, una muestra mutante de creadores consagrados y también emergentes. Arte Uy en Perspectiva. Presenta Banco República. Para su tarjeta Brow Recompensa. Apoya Victoria Plaza Office Tower. La conversación. Hoy conduce Daniela Blut. Hola a todos. Bienvenidos a una nueva conversación con el artista de la semana. Hoy recibimos en el estudio a Rodrigo Fló. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por este trabajo que hacen de difusión de obras. Plástica, que realmente es algo que viene muy bien y hace mucho bien a la cultura. La verdad que es un placer para nosotros también cada miércoles conocer una historia diferente, una historia nueva de un artista. Muy bueno, muy bueno. Siempre nos vamos con el pecho inflado. Sin duda. Vamos a contarles a la audiencia un poco de tu historia y de tu arte. Rodrigo es artista visual y está en contacto con el arte desde niño, desde muy pequeño. Conoció de primera mano varios talleres de artistas de renombre. Uno de ellos es el taller de Guillermo Fernández. Y entre sus referentes están nombres como Luis Solari, Luis Camnitzer, Anelo Hernández, por nombrar solo algunos. Ha experimentado en la pintura y también en el arte digital. Siempre con una actitud muy reflexiva, muy introspectiva, como nos contaban quién es. Lo conocen de cerca. También ejerció la docencia compartiendo su conocimiento con colegas y con las nuevas generaciones. Aunque me contaba ahora que está por el momento alejado un poco de la docencia en los últimos años. Pero docente se es siempre, ¿no? Sí. Expuso de forma colectiva y de forma individual en Uruguay, en el exterior, en varias oportunidades. Y actualmente su obra está expuesta acá cerquita, a pocas cuadras de la radio, en una de las salas del Museo Torres García. Así que de eso también vamos a estar conversando en la segunda parte de la entrevista. Tenemos para rato seguramente. Bienvenido de vuelta. Muchas gracias. Vamos a empezar un poco por lo más lejano, por aquellas primeras experiencias de niño. Seguramente de la mano de tu padre, ¿no? De Juan Fló, uno de los mayores conocedores de la obra de Torres García, que con él recorrías los talleres de grandes maestros, ¿no? De niño y ahí hiciste tus primeras armas con los pinceles, con las pinturas. Sobre todo, él era muy amigo de Guillermo Fernández, que es un pintor con una trayectoria, además como docente, importantísima en el Uruguay. Por el taller de Guillermo pasaron generaciones de futuros fotógrafos, pintores, grabadores. Pues pasó mucha gente y fue realmente un sembrador, un constructor de lenguajes. En realidad su trabajo estaba muy, muy volcado, sí, sobre todo al lenguaje plástico y a la estructuración también del lenguaje de quienes trabajaban ahí, con propuestas muy enriquecedoras. Fue un gran generador de ideas visuales y lo volcó en él, en el taller de él. Y yo a él lo conocí muy tempranamente, mi padre era muy amigo y en una época los visitaba mucho en el taller y yo iba con él porque, bueno... Y vos te hiciste amigo también. Y con el tiempo fuimos, tuvimos una gran amistad. Él además, algunas vacaciones pasó allá en Las Flores, en la casa que tenía Juan, mi padre. Y realmente era como un amigo más, organizaba murgas, obras de teatro. Pero me acuerdo que era un motivador de los gurises, de nosotros y de otros vecinos que había. Realmente fue muy linda todo el contacto con Guillermo. Y años después... ¿Y con él empezaste a pintar? ¿Podría decirse? Yo con él empecé a pintar en el taller de él porque cuando íbamos de visita, él me daba materiales, me proponía algo, me proponía un modelo, un modelo tipo bodegón. Porque de alguna manera era también una forma de entretenerme, ¿no? De que los dejaran un poco tranquilos. ¿Y ahí con cuántos años? Y ahí yo tendría 11 años, 10, 11 años, sí, por eso, más o menos. Y posteriormente con él se mantuvo el vínculo. Yo viví muchos años fuera, cuando volví lo reencontré. Y realmente fue un aporte muy grande en esa etapa. Ya con un intercambio mucho más maduro, obviamente, ¿no? ¿Y después en qué momento aparece el grabado? Aparece Solari. El grabado aparece, yo creo que fue por los años 80 y algo, 88, 87, 88. Me interesaba la posibilidad de la obra seriada. Tenía un poco como una ingenuidad. Uno también a veces cree que hay cosas que no hay. Pensaba que la obra seriada podía ser una manera de difundir ampliamente una obra. Y en realidad, uno al final terminaba imprimiendo dos copias, tres copias. Los papeles son carísimos y toda la estructura que se necesita es muy compleja. Y en todo caso, en un gran espacio económico se puede hacer. Pero acá no. De todas maneras, a mí el grabado lo que me dio es una conciencia de la importancia del oficio. En el grabado el oficio es muy importante. Hay también una situación de resultado diferido. Uno imprime algo que trabajó en un metal y tiene que ver, pensar qué va a pasar con eso que hizo. Y solo al imprimirlo, al levantar el papel de la placa después de pasarlo por la prensa, encuentra ese resultado. A veces es una sorpresa grata y a veces es un desastre. Pero esa copia es el testimonio de lo que uno consiguió y lo que tiene que modificar en la placa. Entonces es un proceso a veces muy largo, donde se van ajustando cosas, se van haciendo sucesivas copias. Queda toda una historia documentada de los distintos estados de las impresiones. Y a veces, a mí me parece que... Es formativo de alguna manera. No, que inclusive el resultado... Una vez yo hice una exposición de la secuencia de todos los estados. Porque me parecía mucho más interesante todo el proceso, ver todo ese proceso, de repente de la obra final resuelta. Y bueno, por ahí fue el tema del grabado. Y Guillermo me presentó a Solari, que justamente hubo un año que abrió su taller invitando a algunos artistas. Entonces, estuve una entrevista con él, conversamos y bueno, me invitó a participar ese año en el trabajo que él proponía ahí. Y abrió el taller para imprimir. Íbamos una vez por semana, varias horas a trabajar, a conversar con él. Porque ¿cómo era? ¿No era tan fácil acceder, por ejemplo, al taller? ¿No entraba cualquiera? Él no daba clases, él no tenía una propuesta de taller abierto, él no daba clases. Él un año hizo una invitación a alguna gente, que tampoco cobró él por eso, no era un tema económico. No, era un tema que él tenía ganas de toda esa experiencia que él había ido adquiriendo en Estados Unidos, que tuvo mucho tiempo aprendiendo mucho allí, volcarla al medio. Y bueno, hubo algunos que tuvimos suerte y pudimos hacerla, esa experiencia con él. Y fue muy rica, no solo en el grabado, porque siendo una persona aparentemente muy seria y muy distante, en la medida que uno lo conocía, Solari comunicaba mucho, era realmente muy rico en los aportes, en las observaciones, muy fino en las observaciones y toda esa experiencia que él hizo, no solo con el grabado, sino con el tema de lo que es el fenómeno artístico allí, su experiencia allí. Él trabajó mucho collage también, además de grabado. Y bueno, era como conversar con alguien que había hecho una experiencia en un mundo que uno desconocía totalmente, que era el mercado ese, las relaciones que se daban en ese mundo, y técnicamente también los aportes fueron muy grandes. Y con Anelo Hernández ya yo lo conocí desde niño también. O sea que ahí fue mucho más directo y también fue una invitación similar. Estuve un año con él trabajando. Sí, como una oportunidad. Sí, yo tenía también una amistad con Anelo. ¿Y con Kamnitzer fue en Italia que tuviste la...? Con Kamnitzer fue, él invitaba a un artista local todos los años, y bueno, un año le llevó mi documentación y me invitó a mí. Y te invitó. ¿Y ahí qué fue lo que hiciste? Ahí fundamentalmente lo que él... ahí es una experiencia muy variada, pero fundamentalmente la propuesta inicial era trabajar en fotograbado, que son cuatro placas, una por cada color, como la impresión de... son los colores similares a la impresión de cictocromía que se usa para imprimir libros o folletos. O sea, el cian, magenta, negro y amarillo, y así se hace una placa para cada color y se compone la imagen en varias impresiones. Pero además de eso, también hice una experiencia en otro tipo de técnicas que él vio que me venían bien para lo que estaba haciendo por otro lado. En ese sentido, Kamnitzer tiene una formación profesional en el grabado y técnica enorme, enorme. ¿Sos de siempre estar buscando, cambiando, experimentando? ¿Te gusta eso de ir buscando cosas nuevas? ¿O eso fue una etapa de tu vida, de tu experimentación creativa, hasta llegar a, capaz que es el acrílico, que es lo que venís trabajando en los últimos años, y decir, bueno, encontré y me quedo con esto? Creo que tengo el defecto de estar cambiando permanentemente, se ve que me aburro. Yo creo, no sé si a todo el mundo le pasa lo mismo, pero creo que hay como que uno agarrara como una corriente de aire, como un globo aerostático que lo levantara a una corriente de aire, y ahí llegás a hacer una serie de cosas y de repente llega otra corriente menos, más fría y empiezas a bajar y bueno, ya eso fue, ya como que ese proceso dio lo que tenía que dar. Es muy curioso eso, por lo menos creo que a mucha gente le pasa, que hay momentos que se establecen ciertas relaciones anímicas con los materiales, con ideas y se producen ciertos fenómenos creativos, digamos, y pasado un tiempo viene a veces una calma y una quietud y hay que esperar a veces. ¿Y en los últimos años qué es lo que estás trabajando? ¿El acrílico? En los últimos años he estado trabajando mucho, el acrílico es una técnica que da un registro muy rico, permite desde trabajar casi como una acuarela, pensemos en la acuarela, en el material corriendo en el agua, todo eso con un acrílico de buena calidad se puede conseguir cosas excelentes, y además permite materia, permite agregar materia densa, incluso muy densa. Entonces el registro del material es muy rico. Eso lo veíamos en una de las obras que está en el pasillo acá en la radio, y también se ve en la obra esta que está en el estudio, se ve eso mismo, ¿no? ¿Cómo le podés llevarlo de un extremo a otro en la misma obra? Sí, ese registro donde de repente tenés un material aplicado con el pincel con una espátula muy denso y después un líquido, se ve el fluir en el agua del material, ¿no? Sí, sin duda. De esta obra que nos acompaña en el estudio, ¿qué nos podés contar? Esta obra es fundamentalmente acrílico, pero esta obra tiene además un poco de óleo sumado. Hay ciertos ajustes de color que están donde se suma un poco el óleo, en algunos grises, en algunos... O sea, el óleo da la posibilidad de ajustar mucho el color. Es mucho más posible un ajuste de color con el óleo que con el acrílico, porque el óleo uno incluso lo puede ir trabajando mismo en la superficie del cuadro e ir ajustando ahí el color, raspando, ajustando. O sea, inicialmente el óleo era un material que se usaba complementariamente con el temple, que es tomando la yema de huevo y el pigmento, que era una técnica medieval. Sí, lo han nombrado acá. Y se usaba el óleo para dar los toques ya más de transiciones. O sea, que el óleo originalmente acompañaba una técnica de tipo al agua, digamos. Y con el acrílico funciona, sobre todo, bueno, si no hay una densidad muy grande de material acrílico, sobre superficies pintadas muy suavemente, con agua, agarra muy bien en la tela también. Incluso muchas bases para óleo son acrílicas. Mirá. ¿Y de qué partís en estos casos? ¿Es una obra, sobre todo, abstracta? ¿Partís de una mancha? ¿Partís de una idea? ¿Partís de un dibujo? En general, trato de que sea muy espontáneo y muy directa la relación entre lo gestual. O sea, cuando uno pinta, hay una acción, una acción que la mano lleva el material. O sea, esa acción de la mano llevando el material. Está el juego visual, está la acción que es dinámica, está lo perceptivo, que es el ojo guiando. Y está la experiencia también, esa acumulación de cosas que uno ha hecho y que le dejan como posibilidades abiertas. Ante cierta situación uno ve, y eso es a nivel inconsciente, no es que uno esté pensando, bueno, y analizando, voy a poner acá porque pasó esto. No, es muy inmediato. A mí me importa mucho esa inmediatez. No hubo un boceto, no hubo un dibujo, vas directo a la tela. Quizás hubiera ahí, si me preguntás, ahora no me acuerdo, hay línea, pero no me acuerdo si hubo algún trazo previo. Creo que no, creo que la línea se sumó después. Entonces, a veces pasa que puedo empezar de algún tipo de orden lineal suave, pero tampoco es un orden que va a definir algo que ya sé que va a pasar. Es también un origen para ir construyendo en un proceso. Me importa mucho esa espontaneidad y esa posibilidad de que haya un fluir más o menos no intermediado entre lo que uno va generando en esa acción y los procesos y los resultados que se van dando. O sea, ese ir y venir, el hacer, ver qué pasa, sentir qué pasa, volver a actuar, eso me parece que es clave. A veces, al final, de repente uno quizás piensa más en los últimos procesos de ajuste. Siempre después de una acción y un proceso de pintado hay una reflexión. No es que es todo ajeno al pensamiento conceptual. Uno después analiza, mira y dice, para acá, esto no termina. Tomás distancia de la obra. Claro, te pones, sos otro. Pasás a ser otro, sos pintor y después sos crítico. Hay un juego ahí. En estos días escuchábamos unos mensajes que mandó el director del Museo de Torre García y él hablaba de un compromiso absoluto, completo tuyo con el arte, ¿no? Al momento de crear. Y que hablaba de una serie y decía, no necesariamente implica que el arte parezca algo, sino que es ser y hacer de una manera determinada y a la vez esa manera nos sorprende, siempre nos sorprende hablando de tu trabajo. ¿Lo sentís así al momento de crear? Bueno, sí, a veces hay sorpresas. Qué compromiso. A veces hay sorpresas, a veces no. Probablemente sea más sorprendente para otra persona y después cuando se acostumbre a ver las cosas que hago no se va a sorprender. Puede sorprender. O sea, la sorpresa no es habitual. Quizás la sorpresa se pueda producir cuando uno vuelve a ver una obra después de mucho tiempo. Porque cuando estás trabajando la sorpresa, estás muy encima, estás generando. No, no, no hay lugar ahí para la sorpresa. Pero de repente volvés a ver algo un año después que lo tenías guardado, escondido, lo mirás y ahí sí se producen cosas de descubrimientos y de sorpresas. Esto que yo ni siquiera lo estaba considerando y ahora que lo miro de nuevo, me despegué del momento donde estás metido en el trabajo y sí, hay una sorpresa. Hay algo ahí. Sí, sí, por ese lado. Perfecto. Nos vamos a la tanda y ahora seguimos conversando. ¿Sabías que con las tarjetas de crédito Mastercard, Bro Recompensa, tu dinero vuelve a vos? Es la única que te devuelve plata cada vez que compras. A través de un programa de lealtad en donde generás puntos que equivalen a dinero real para comprar donde y cuando quieras. Además de contar con beneficios exclusivos en los rubros más relevantes para tu día a día que podés ver en beneficios.bro.com.uy Pedí tu Mastercard Bro Recompensa al 2-1996-000 o en recompensa.bro.com.uy Con tu tarjeta Mastercard Bro Recompensa, todo lo que das vuelve. Banco República, nuestro banco país. Todas las conversaciones quedan disponibles en nuestra web. Seguimos en la conversación. Hoy nos acompaña Rodrigo Fló, el artista visual de la semana. Decíamos al comienzo que está justo exponiendo con una muestra en el Museo Torres García que va a estar como hasta fines de agosto, así que hay varias... 24, sí, el 24 de agosto se puede ver. Así que hay varias semanas todavía para ir a visitarla. Estuve por ahí hace unos días en el cuarto piso del museo, toda la sala con varias obras y un video que me resultó potente, impactante, que te recibe, ¿no? La muestra Dicen. Sí. Es el título. Para los que nos siguen en video hay un videíto que da una idea. Hay varios textos también vinculados a Don Quijote, Los Molinos. Y contame un poco ese video en el que participaste, obviamente, que también participaste, no, también lo hiciste, ¿no? Sí, fue. Con imágenes, con sonido. Participé en solitario. En solitario. Completamente. Contigo mismo. Conmigo mismo. El tema del video es interesante. A mí me pareció una cosa muy importante de cara a esta muestra. Porque inicialmente iba a ser como un catálogo, iba a ser como una documentación que acompañara la muestra que inicialmente incluso pensé que podía ser un PDF, después pensé en un video, como un archivo de video. Pero en el proceso empezaron a pasar cosas. Las secuencias de imágenes empezaron a sugerir cosas. Había estado trabajando también, contemporáneamente, con esas obras, con algunas audios. Que empecé a jugar con la obra y el audio y vi que habían sido hechos en el mismo tiempo y tenían que ver, curiosamente. Son esas cosas, viste, que por qué pasa, por qué tienen que ver, pero tenían que ver. Y empecé a jugar con el sonido, la imagen, a jugar con el zoom, con las transiciones de imagen a imagen, con pané, con desplazamientos de cámaras sobre las imágenes. Y empezó a generarse una serie de cosas que me interesaron y me llevaron del planteo documental a algo que empezó a ser una obra en sí. Y ahí también estaba presente, porque en la muestra, en varias de las obras había estado la idea del gigante, de la escala de lo monstruoso humano, digamos. Que el gigante es como el monstruo humano enorme, y que tiene que ver con cosas que pasan hoy en el mundo. Esa enorme escala de cosas que superan totalmente nuestra imaginación a nivel de grandes redes, las redes sociales, las grandes empresas tecnológicas. Hay una gran escala que tiene una dimensión realmente monstruosa e inabarcable para un individuo. Entonces, esa idea del gigante estaba... Y en cierto momento se me planteó ese juego entre el gigante y el molino. O sea, si es un molino o es un gigante. Si es algo que muele la harina para darnos de comer o es un monstruo gigantesco. Eso se me empezó a plantear también en el proceso. Y ahí me puse a leer de nuevo el Quijote. Y leyendo el capítulo 8, que es donde se enfrenta a don Quijote de los molinos, se me ocurrió seleccionar algunos fragmentos e incorporarlos en el video. Entonces, ahí se desarrolla en el video una narración que viene, que es tomada prestada y no puede protestar Cervantes. Pero quizás sería... se enojaría mucho si lo hubiera. Pero bueno. Está en el video y está en una de las paredes. Está en el video y está en la muestra. Y ahí se generó, con el audio, con la imagen, con esa imagen dinamizada por la cámara y por la aparición de los textos que van con un ritmo apareciendo en medio del video, se generó ese video que dio lugar a una muestra distinta a la que me había planteado inicialmente, que era una muestra de pintura. Ah, mira, modificó un poco... Modificó el planteo de la muestra. Ya a partir del video se planteó la posibilidad de incorporar ese texto de Cervantes en la sala también, el video en la sala, y otros textos que aparecen dicen... Y hay dos opciones, hay como quienes dicen que son gigantes, quienes son molinos. El trabajo con la palabra y el análisis de la palabra y el juego entre arte, o sea, imagen y palabra, es una constante en tu obra o en tu carrera. No es la primera vez, ¿no? No, sí. O sea, es como una inquietud que has tenido más de una vez. Sí, me parece que la relación con la palabra y la pintura y la relación del pintor con la palabra, me parece que es algo que es muy importante y que a veces queda como escindido, ¿no? O sea, parece que el pintor pintara y no pensara. Y en realidad el pintor tiene un... En la medida que hay una profundidad en su obra, tiene un desarrollo conceptual muy fuerte. Y la palabra incide mucho. Incide mucho porque somos seres hablantes y hablados. La palabra nos define, la palabra de alguna manera construye la realidad. La realidad simbólica, signosimbólica, está construida fundamentalmente de la palabra, ¿no? Lo que no podemos nombrar es difícil de que exista. Y nombramos cosas que no existen también. Eso me parece muy interesante. Los molinos son visibles y los gigantes no son visibles, pero Don Quijote los veía. O sea, los veía porque también era un nombre, era una palabra que refería a un mito, pero ese mito estaba en la cultura, ¿no? Y aparece ahí, vinculado con la obra. Aparece. Y a veces los mitos... Es difícil distinguir qué es un mito, qué es una cosa, hasta dónde las cosas... Algunas de las cosas de las que hablamos no son también mitos. Creo que en el mundo, en nuestra realidad, signosimbólica, digamos, hay muchas cosas de las que hablamos que no existen, y las damos como cosas, ¿no? Bueno, y el arte también sirve, entre comillas, para eso, ¿no? O puede mostrar y puede dar lugar a interpretaciones de lo más variadas y de lo más libres, ¿no? Lo que pasa es que una cosa es cuando uno nombra algo, otra cosa es cuando alguien pinta algo. Cuando alguien pinta algo, puede nombrar a partir de lo que pinta, pero eso que pintó está ahí. Es algo que está representándose a sí mismo. Es un hecho perceptivo que puede aludir a cosas o no. No. Creo que ahí hay algo muy importante en lo concreto de la obra, como objeto, como resultado físico, como resultado perceptivo inmediato. Visualmente nosotros tenemos una percepción inmediata y total, una primera impresión inmediata y total, si miramos un cuadro o si miramos a un objeto. Entonces, al pintar allí hay algo que si bien se construye algo que pueda no representar nada, pero se está al menos representando a sí mismo. Es un hecho plástico, es un hecho de relaciones, de color, de forma, de tensiones. El ojo empieza a jugar, a mirar. Si hay un pintor atrás, obviamente, ¿no? Esas obras, decíamos, son de 2017, 2018. Básicamente de 2018. ¿Y por qué llegan a exponerse ahora, recién? Bueno, en el medio estuvo la pandemia, primera cosa. Segunda cosa, después quedaron guardadas después de la pandemia y realmente cuando las retomé y conversé para la posibilidad de la muestra, volvieron a resurgir, pero hubo un periodo ahí de mucho aislamiento, ¿no? Y esta, que está en el estudio, charlábamos en la previa, forma parte como de esa serie, pero es posterior. Sí, son posteriores, son como inicios de cosas. Yo te decía que después de una experiencia donde hay una producción intensa, en general, hay un periodo como de sosiego, como que se tiene que generar otro proceso. Y esta obra es parte de algunas cosas que he estado haciendo y que quizás den, quizás no, quizás sean como los últimos coletazos de esta muestra que está acá, de esa otra serie. O quizás den algo. Lo que pasa es que en medio de eso también empecé a trabajar otra serie de cosas y quedó un poco interrumpido. No quiere decir que no la pueda retomar. Cosas que son bastante distintas. ¿Y en esas estás trabajando ahora? Sí, 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 sí. Sí, hay como dos cosas que estoy trabajando que todavía no las tengo como resueltas. Son como desarrollos que van dando resultados, pero no tengo un panorama, ¿viste? Eso es así. El panorama lo tenés cuando terminás tu proceso. Bien. Te iba a decir que nos adelantaras algo como para ir cerrando, que se nos acaba el tiempo. ¿De eso? ¿De eso o todavía no? Todavía me resultaría difícil, porque si bien hay como un perfil de cosas que están surgiendo, me resultaría difícil empezar como a describir, más sin tener la obra adelante. ¿Sigue siendo acrílico o va por otro lenguaje? Sí, sí, básicamente es acrílico. Sí, sí, básicamente es acrílico. Básicamente es acrílico. Y hay como un tema, son obras más que representan más. Hay como unos personajes, cosas que son... Diferentes. Medios monstruosas también, no son muy simpáticas, pero creo que son parte de la época. Bien. ¿De la pospandemia? De la pospandemia y de la preinformatización humana, diría. De ese proceso donde cada vez somos más... Nosotros antes hablábamos de las cosas, y ahora las cosas hablan de nosotros. Creo que ese es un poco el tema. Bueno, hay ya una pista del título. Puede ser ese título, podría ser. Podría ser. Bueno, Rodrigo, te agradezco mucho. Se nos termina el tiempo. Igual, antes de despedirnos, quería hacer algunas recomendaciones. Algunas que me quedaron de la semana pasada, que también siempre nos quedamos cortos de tiempo, pero bueno, hay muchas muestras, un poco a propósito de los 50 años del golpe de Estado. Me quedó una que quería recomendar, que es en el Teatro del Galpón. Una de afiches de Carlos Palleiro, que se llama Afiches con Memoria, se expone en la sala Nicolás Loureiro, y son obras hechas por quien fuera el diseñador de muchos de los afiches de las obras del Galpón, que estuvo auxiliado en México durante la dictadura, y que entró al diseño por la política. Entonces, bueno, Carlos Palleiro, Afiches con Memoria en la sala del Galpón, esa muestra súper interesante. Y además, bueno, por supuesto, la de Rodrigo Flo en el Museo Torres García. Y a propósito, el museo está con muchas actividades por las vacaciones. Ya nos mandaron la agenda súper nutrida, con muchos talleres. Uno especialmente me llamó la atención, que es un taller de juguetes, me pareció súper tentador, vinculado, bueno, a los famosos juguetes de Torres. Quería avisar que todos los talleres son con cupos limitados, entonces conviene comunicarse con el museo y reservar los lugares para no quedarse sin lugar. No sé, Rodrigo, si hay alguna recomendación para visitar, además de tu muestra. Bueno, la de Palleiro, sin duda, sin duda que es un gran creador Palleiro. Yo, en este momento, no sé, me tomás por sorpresa. Sí, lo tomé por sorpresa. Bueno, tu propia muestra. Eso siempre... Bueno, eso... Eso lo digo yo. La autopromoción. Eso lo digo yo. La muestra de Flo en el Museo de Torre García y no se olviden de reservar los cupos para vacaciones. Bueno, sí, hay una muestra de Ogue en el Zorrilla y en el Museo de Arte Visuales. Una muestra de Aroxa. Sí, la de Aroxa también. Que me pongo un poco a hacer memoria. Sí, la de Aroxa también. Así que ahora que todo el mundo tiene a los niños en casa, vale apenas hacerse... Es un buen momento para llevarlos a los museos. Unos tours de museos. Exacto. Y bueno, de vuelta, muchas gracias por haber... Gracias a ustedes realmente. ...estado por acá. Nos volvemos a reencontrar el miércoles que viene. Y recuerden que la entrevista queda disponible en las plataformas de la radio. Muchas gracias. Para comunicarse con la conversación, recibimos vía WhatsApp. 091-525252